Con un acto especial que contó con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales, el Cuerpo de Bomberos de Otavalo inauguró en sus instalaciones este viernes un nuevo edificio de dos plantas, mismo que dará cabida al nuevo personal que próximamente se integrará a la institución. Es un día sumamente importante con el cual se cumple una de las metas, de las aspiraciones, de las planificaciones del Cuerpo de Bomberos de Otavalo. En la parte de abajo es un área para oficinas de área administrativa con la cual se va a ubicar en un solo sitio todo el personal del área administrativa, a excepción de jurídico y talento humano que tienen que estar acá más cerca del personal y de esa manera se da una mejor atención a la ciudadanía. Y en la parte alta son dormitorios para las personas que ingresan nuevamente. La inversión en la obra alcanza los 200 mil dólares. Los trabajos incluyen además la construcción de pistas de entrenamiento ubicadas en San Pablo del Lago, obras que contribuyen al desarrollo institucional. Obviamente el engrandecimiento de la institución y también de la ciudadanía otavaleña, del cantón otavalo, el beneficio va directamente a la ciudadanía otavaleña. Como parte del acto solemne se realizó la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y el Cuerpo de Bomberos de Otavalo, destinado a la capacitación, asesoría, entrenamiento y formación de bomberos. Nosotros como bomberos de Quito lo único que queremos es ayudar a todos nuestros hermanos bomberos del país a trabajar en equipo, a trabajar en conjunto, con el fin de que los procesos agregadores de valor se mejoren para todas las comunidades, para todas las ciudades de aquí del Ecuador. El convenio contempla en todo el apoyo, todo el asesoramiento técnico y profesional en materia de incendios, en materia de prevención y con todo lo que nosotros manejamos en Quito, especialmente con nuestro sistema de gestión, ya que tenemos procesos 100% automatizados y esos pueden ser replicados a cualquier parte del país. Con la suscripción del acuerdo se formaliza el apoyo que desde el mes de mayo brinde el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano a su similar de Otavalo, que permitirá desarrollar las capacidades y fortalezas del personal con capacitaciones y pasantías en base a la experiencia de los bomberos de la capital. Nosotros hemos tenido que experimentar el día a día con 1.200 hombres que tenemos en la institución y esto se cristaliza en todo lo que Bomberos ha podido poner en práctica y en Quito y obviamente esos conocimientos poder brindar a los compañeros bomberos de otras ciudades. Con imágenes de DIGMA, Fla Gabriela Garcés, Prisma Informativo.